¿Gente? ¿No les pasa que tipo van un recital y la gente se empieza a parar? Dame que tengo una llamada, eh. Hola. Es tu mamá. ¡Soy gente! No, pero yo... Tú me lo tenés que avisar, hermano. ¿Cómo le haces avisar así del... 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 ¡Ya he llegado a tu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!